Aprendiendo en Casa Aprendiendo en Casa es el nombre que tenemos en Argentina, el programa Hippie, que es un programa internacional, que nació en 1969 en Israel, en la Universidad de Jerusalén, y a partir de ese momento hasta ahora se fue difundiendo y hoy está en 17 países. ¿Qué es Aprendiendo en Casa? Es exactamente eso, que los papás, mamás, adultos responsables de los niños de 2, 3 y 4 años, puedan transformarse, empoderarse en ser los primeros educadores de sus hijos. Es una estrategia de aprendizaje, estimulación mediante el juego, pero que se realiza en cada casa. Bueno, hace dos años me contaron que están en Misiones. Exactamente. ¿Cómo es ese trabajo acá en la provincia? Bien. Este programa, que ya tiene 50 años, cumplió, viene de Israel, aquí en la provincia de Misiones lo estamos llevando por segundo año consecutivo, y básicamente se realizan en distintos barrios de la ciudad de Posadas, barrios sobre todo carenciados, digamos, de zonas vulnerables. Entre esos tenemos 405 niños y niñas de 2 a 4 años, que junto a sus padres desarrollan este programa, que son el barrio Parcadam, barrio Belén, Tacuaritas, primero de abril, Porvenir 2, San Jorge, San Lorenzo, la zona de Miguel Lanús, y tenemos todo un equipo que asiste a la guardería de Yacyretá, que es el espacio de primera infancia número 4. Básicamente tenemos un equipo de 27 tutores, conformado por profesionales, por líderes barriales, por madres que han sido hippies, y con la novedad de que Misiones es una de las pocas ciudades del país que cuenta con tutores varones. Así que ellos lo que hacen es, durante 30 semanas, instruir a los padres con un libro de cuentos y un cuadernillo a tal fin, para que ellos puedan bajar eso que aprenden a sus hijos. Y estos cuadernillos y estos materiales incluyen distintas disciplinas, porque lo que busca hippie, en definitiva, es que esta porción de primera infancia de 2 a 4 años, pueda tener un ingreso escolar exitoso, llegado el momento de asistir a la sala de 4 años. ¿Qué busca, o sea, qué objetivos, aparte de los mencionados, tiene el programa? Los objetivos, en primera instancia, es el empoderamiento de los adultos responsables de esos niños, como modelos familiares, y recuperar esta función de los primeros educadores de los niños. En segunda instancia, aumentar, generar, proponer, promover la vinculación entre padres y niños. Nosotros empezamos con una sugerencia de 30 minutos diarios, para realizar el cuadernillo semanal, y lo que estamos viendo en las provincias, es que ya ha llegado a más de 2 horas diarias. También es la unión del grupo familiar, y por otro lado, el desarrollo de capacidades, tanto de lenguaje, cognitivas, motrices, en los niños, que nosotros sabemos que si en esa franja etaria, no reciben una adecuada estimulación, luego es mucho más difícil que pueda suceder. Entonces, Hippie lo que promueve es la unión familiar, la estimulación temprana de los niños, y como acaba de decir Lucas, una inserción escolar exitosa. Estos dos años que Hippie está instalado, ¿qué cambios notaron en esos chicos, y en la familia en general? En primer lugar, lo que hemos notado es que han recuperado vínculos, porque la mayoría de la población objetivo con la que trabajamos, muchas casas de ellas que son de barrios vulnerables de aquí en Posada, están liderados por madres solteras. Entonces, la mayoría de esas madres han vuelto a recuperar el vínculo, porque la mayoría de esos chiquitos están al cuidado de sus abuelos. La otra es que han vuelto a la escuela las madres, que es un dato bastante alentador. ¿Por qué? Porque como ellas tienen que estudiar el material que se les brinda para que puedan explicar a sus hijos, y nosotros tenemos, según las estadísticas, un promedio de 4 o 5 integrantes por niño en su grupo familiar, entonces muchas de ellas se quedan durante la noche estudiando este material para poder al otro día brindarle la educación a sus hijos. Eso llevó y les motivó a que puedan comenzar a terminar, por ejemplo, la primaria y la secundaria de adultos. Después, otra de las cosas que vimos es, sobre todo en aquellos egresados, que ahora inclusive hemos despedido a 70 chicos que han egresado, el año pasado egresaron un poco más, es que nos han llamado de sus escuelas, de sus salitas de 4 años, para que les expliquemos qué metodología hemos utilizado con Hippie. Porque el desenvolvimiento académico o escolar o evolutivo, si se quiere, dentro del aula de los chicos que hoy participan del programa Hippie, es muy superior a sus compañeros del aula. ¿Sí? Un dato más importante para tener en cuenta. Absolutamente, porque cambia el registro en relación a la educación de todo el grupo familiar, de la importancia, y que es a través del juego y de la diversión, y que es en familia, no es algo externo. Es importante decir, perdón Lucas, que esta posibilidad de ir a seis provincias en estos dos años fue gracias a un convenio que hicimos con el Ministerio de Desarrollo de Nación, con CENAP, Secretaría de Niñas, Niñas, Adolescencia y Familia, y también con las organizaciones de base en cada provincia, que aquí llegamos a través de la organización Conciencia, y en territorio con la Confuda, Fundación de Desarrollo Agropecuario. Empezamos con 2.000 niños y llegamos este año a 2.400. Lo que te quiero sumar también de los resultados que va teniendo este programa, nosotros tenemos una estadística de que casi el 70% de los que participan, de las familias participantes de hippies, no habían tenido un libro de cuentos en su casa. Ni los padres cuando fueron niños, ni los niños ahora. Porque ellos ahora que culminaron el programa, terminan con una biblioteca, algunos de 5, 6 y 7 libros de cuentos. Y eso llevó a que las viviendas, vuelvo a insistir en la zona donde trabajamos, que son zonas vulnerables, en muchas casas rancho inclusive, han logrado reordenar su casa, porque han destinado un espacio para que ellos puedan hacer hippies. Entonces vos ves que hay padres que hicieron bibliotecas para los chicos, hay padres que han hecho unas casitas para poder volver al trabajo y leerle el cuento a los chicos, y han reordenado su vida interna, si se quiere, para poder llegar a tener ese tiempo de hippie en la casa, que no es más que aprender jugando. Que es un poco lo que te decía Cori, que arrancamos con 30 minutos, y hoy con las estadísticas que tenemos ya están destinando dos horas diarias al aprendizaje de hippie en la casa. Eso del tiempo por ahí es muy importante, porque como me comentabas son familias doleros. Y tanto los padres están todo el día fuera de la casilla, al volver y dedicarle de 30 a 2 horas a los hijos, es un avance muy importante. No solo es un avance, sino que le permite conocer a sus hijos. Fíjate que te estamos contando datos que parecerían que tendría que ser algo simple, y no lo es. Y hoy se dan cuenta madres y padres, sobre todo porque debo destacar que este año hubo una participación mucho mayor de los papás, y eso es importante. Sobre todo la franja que ellos trabajan con sus hijos es a partir de las 6 de la tarde, que es justamente cuando vuelven a trabajar. Y vemos que hay una mayor participación de ellos y un mayor compromiso en este trabajo. Hay indicadores de los cambios, tanto en lenguaje, motricidad, cognición, etcétera, aumento de vocabulario, con investigaciones que se han hecho en universidades de todo el mundo. Y acá implementamos un test para poder medir la evolución y el avance de los niños. O sea que datos duros hay, y dentro de los datos blancos, unas experiencias que cada familia puede contar diciendo no sabía que a mi hijo de 2, 3 años tenía que decirle cómo es su apellido. O ahora saben las figuras geométricas, los colores, los números. O yo no me podía leerles porque nunca me habían leído. O ahora mi nena no quiere que lave los platos porque me pide, mamá, mamá, vamos a estudiar. Papás que decían, yo no sabía ser papá, y no sabía que ser papá era más que retarlos o decirles lo que tenían que hacer. Y ahora a través de hippie aprendo, siendo abuelo, cómo poderme vincular con mis nietos. Lo que no hice con mis hijos, esto lo acabo de escuchar recién en los barrios, ahora lo puedo hacer con mis nietos. Hippie realmente cambia las cadenas de repetición familiar. Y aparte acá lo que se busca, porque trabajamos con la primera infancia, son espacios en barrios donde quizás no están escolarizados tampoco. Acá no se busca suplir nada del sistema educativo, sino potenciar y estimular a la primera infancia para su ingreso exitoso al sistema educativo. Y acá también descubrimos que los padres descubren las potencialidades de sus hijos. Descubren que al hijo le gusta pintar, descubren que al hijo le gusta cantar, descubren que sus hijos dibujaban muy bien, y empiezan a encontrar a sus hijos en el día a día, que por ahí con la vorágine diaria que tienen, no lo podían advertir. Y es porque se detuvieron hoy dos horas diarias a mirar qué puede hacer su hijo. Y aparte debo destacar que hay un compromiso de los chicos también, de dos, tres y cuatro años, porque ellos reciben una bolsa con todos sus materiales, insumos de librería de primera calidad, sus cuadernillos y sus libros de cuentos, y ellos son los que generan esa motivación dentro de la casa para que se haga la actividad. Ya no es solo el papá que dice, bueno, hoy lo vamos a hacer, sino que los chicos se apropian, y hay algo muy destacable, que se ha entregado una sola vez en el material, no se ha tenido que repetir porque nadie perdió, nadie rompió, nadie extravió nada. Y eso habla de que hay una organización familiar que está cuidando a eso. Y un sentido también de compromiso desde toda la familia, ¿no? Desde todas las familias, porque empezando, porque el equipo de tutores, que son quienes llevan los cuadernillos y los libros de cuentos cada semana a los hogares, es gente de territorio. Y es gente como ellos, mamás, que han sido mamás hippies, o tutores, o líderes barriales, digamos, ellos son tutores, quiero decir, de un año que vuelven a hacerlo. Ellos son quienes van a las casas. Entonces, ya es una persona confiable que entra al hogar y que habla en su mismo código. No es alguien, un personaje externo, que viene a decirles lo que tienen que hacer, ni que la educación es buena o no, sino se trata de que el mismo barrio se empodera. Hoy estamos cerrando, aquí en Misiones, en Posadas, ya el segundo ciclo de hippie nacional. Y, bueno, queremos contar también con más alianzas, con más socios para poderlo seguir haciendo. El objetivo un poco es que el programa se quede en Misiones, ¿sí? Son, como decía Corina, 17 países a nivel mundial que desarrollan esto. Algunos países como Australia tienen, este programa lo llevan como política de Estado en el sistema educativo. Y la idea es que se quede. Por lo pronto estamos en Posadas, la idea es potenciarlo esta tercera etapa, por eso también aprovechamos estos medios de comunicación para hacer un llamado a aquellos que puedan apadrinar este proyecto. Este proyecto es muy necesario, pero aparte los resultados son muy claros, son medibles y se ve a la vista, sobre todo cuando ingresan a la salita de cuatro años. Tengo parte de muchos chicos que los que trabajaron estos dos años que están esperando el próximo año, muchas familias que quieren contar con este proyecto de nuevo. Exactamente, pero aparte esto tiene un efecto multiplicador. Nosotros Posadas lo hemos dividido en cinco zonas estratégicas, sobre todo también para que puedan moverse los tutores aprovechando mejor el tiempo del día, porque esto se hace hasta las 5 o 6 de la tarde. Y lo que vemos es que el efecto multiplicador no se da solo en el seno de la familia, sino que el chico de tres años o la nenita de cuatro años tiene también sus amigos del barrio. Entonces como que genera, hay como rondas de vecinos que empiezan a interiorizarse y una, bueno, a pedir ser parte del programa, pero como no está pensado para tanta cantidad de gente, porque el presupuesto y la primera etapa son solo para 405 chicos, lo que nosotros proponemos es que los mismos padres generen como una actividad de juego de sus hijos con sus amigos a través de hippie. Y así se va generando un efecto multiplicador. Creo que también para destacar es que esto es a futuro con estos chicos, es un trabajo a futuro, porque más adelante, teniendo en cuenta por ahí la distracción escolar que vemos, un chico que empieza con esta conducta de tan chico, a la larga va a continuar así. Cambia la historia, cambia la historia de la persona. Hoy lo que decíamos, igual que estos días, son familias que ya no son las mismas, porque uno piensa que solamente, que la comida es importante, por supuesto, necesitan las necesidades primarias, por supuesto, pero darles educación, darles lugar para la creatividad, para el empoderamiento familiar, para el vínculo, para que dejen la tecnología y den lugar a jugar, a reír, a cantar, a empoderarse. Lo que nos decían estos días es, ninguna familia, ningún niño que ha atravesado hippie, y esto lo vemos en el mundo después de los 50 años de hippie, no son los mismos. Y como decís, esta es nuestra inversión para generar un país diferente, realmente diferente. Y aparte, otro dato interesante, empezaron 405 niños aquí en Misiones, y terminaron 404 niños. Hay un chiquito que falleció en el mes de enero, pero terminaron el 100%, terminó. Ninguno dejó el programa. Entonces, eso habla también a las claras del compromiso que hay y del éxito del programa. Cómo se apropian y cómo quieren mostrar, porque ellos hacen maquetas, tienen que hacer dinámicas con música, juegos, juegos, todo eso, y tienen que armar elementos con, la mayoría son con elementos reciclables. Todo lo hacen, y lo hacen con mamá y papá. Entonces, la calidad que ves en los barrios, del trabajo que hacen, es increíble, y te da las claras, digamos, de que ahí estamos logrando que ese chico va a tener a los cuatro años una inserción exitosa al sistema educativo. Bueno, muchas gracias, Lucas y Corina, por la visita, y estamos seguros que este programa va a continuar en la provincia. Dale, ojalá, y bueno, una vez más, hago la invitación a las empresas, desde su área de responsabilidad social y empresaria, y a los distintos estamentos de la sociedad que quieran sumarse como padrinos del programa, pueden seguirnos a la página web de la AMIA, de Asociación Conciencia, o a la fanpage de Fundación Desarrollador Pecuario, que nos pueden encontrar, comunicarse, y vamos a acercarnos con la propuesta necesaria.